Bueno, pues Dapper es lo que os decía, es una herramienta que nos permitía, sobre todo en sitios web muy estructurados, listas, etc. que no nos ofreciese la información vía esa indicación, bueno, pues poder hacer una especie de configuración. Le decíamos, bueno, en la primera columna me viene el número, en la segunda me viene el título, en la tercera una descripción y en la cuarta, pues no sé, en la página del boletín o lo que fuere, ¿no? Y nos generaba un RSS estructurado que luego podíamos consumir fácilmente. Pero ha dejado de funcionar, entonces no hace falta ni entrar, bueno, ha dejado de funcionar. Entras, puedes acceder a los pipes que habías hecho, uy pipes, a los dApps que habías hecho antiguamente. Yo si entro con mi cuenta, sí accedo al dApp, pero luego cuando entro a verlo, a modificarlo o lo que fuera, pega un pete y se acabó, no tengo opción de avanzar, ¿vale? Entonces, bueno, hay herramientas como Dapper, libres, de pago, etcétera, que te permiten hacer eso. Si buscáis en Google, pues eso, herramientas para obtener datos de una página sin RSS, sin indicación, etcétera, salen varias, ¿vale? He mirado alguna estos días, pero la mayoría eran de pago e incluso después de hacer todo el proceso, algunas no te permitían vincularlo a una dirección RSS, sino que, bueno, te permitían descargar un CSV, una hoja de cálculo, muy bien, pero no era lo que buscaba. Pero, bueno, hay herramientas por ahí, ¿vale? Y luego está el Page to RSS, que igual, a mí no me gusta, podéis probar, metéis una URL, es tan sencillo como meter una URL y se supone que os va a ir trayendo lo que va cambiando, ¿vale? Os mete un montón de basurilla por medio, pero, bueno, luego se podría hacer una limpia en Yahoo Pipes, ¿vale? Pero, bueno, no le quiero dar más importancia o más relevancia, porque entiendo que la mayoría de las fuentes, por un canal o por otro, y hoy en día ya con las redes sociales, prácticamente no nos hacen falta este tipo de herramientas. El filtrado, Juan Carlos, ¿el café a qué le habíais dicho? Si queréis, hacemos aquí un inciso que hemos llegado casi a la mitad y seguimos. Igual, antes del café, no sé, cualquier cuestión que tengáis de todo lo anterior, no he dicho al principio, pero, obviamente, podéis parar cuando queráis, si tenéis preguntas o dudas o problemas, bueno, problemas no, pero... Pues si no, ahora el café, pues, como dicen todos los ponentes... Eso, pues, lo puedo explicar con las dificultades que ha habido en esta primera parte... Lo que hemos tenido, los centros, ha sido la identificación de las palabras clave y las fuentes de información, ¿de acuerdo? Y el tema lingüístico asociado también, ¿no? Que las fuentes de información dentro del entorno, lo vamos a decir, de la red, pues, al final el contenido en castellano, tenemos contenido en castellano, en los que ya tenemos menos, en inglés tenemos menosísimas, ¿no? Entonces, bueno, el seguir las fuentes, identificar, etcétera, las palabras clave, y las fuentes de información, pues, es determinante. Sé que luego, pues, ya que explicaré en la parte del filtrado, ¿no? Pero, claro, el tener, el haber identificado las fuentes, las que son, porque lo demás, pues, nos llegan mil entradas, que dices, joder, tengo que andar diciendo, no, 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 no me interesa, no me interesa, pues, el filtrado es importante. Pero, previamente, hace falta tener un trabajo importante de haber identificado bien la fuente, porque es un poco la importancia de los pasos previos, ¿no? Y luego, pues, tener claros. Y luego, no dejar el sistema que coma, ¿no? Porque a veces, voy a dejar esto, voy a hacer limpia, ¿no? Si en un mes no me traigo información, dices, porque siempre va a haber ruido en el sistema y siempre va a haber zonas ocultas, lo tenemos que asumir. O sea, puede haber una noticia que no nos entere, pero es lo que tenemos que valorar. Sí, ahí antes comentábamos un poco, ¿no? El proceso inicial de carga o de hacer tu colección de fuentes es lo que se complica un poco, ¿no? A la hora de ponerse en marcha. Yo optaría más por, si tenemos, aunque sea una, dos fuentes fiables, que sabemos que nos van a dar información fiable, buena, empezar por ahí, más allá de intentar abarcar un montón de fuentes, porque no siempre tener muchas fuentes implica tener mejores resultados. Si tenemos dos buenas fuentes, arrancamos. Y luego, igual voy a ser cabezón, pero el tema de utilizar las redes sociales creo que empieza a ser ya fundamental. Fundamental porque nos están haciendo el trabajo. O sea, si sabemos, lo que he dicho antes, si sabemos que X persona es un especialista en un ámbito, vamos a seguirle a ese. Vamos a seguirle a ese porque nos va a ahorrar el follón de tener que buscarme las fuentes, de tener que mirarlas, de tener que sindicarla para luego decirle a leer todas de golpe porque no llego. Vamos a intentar centrarnos bien en eso. Entonces, para esa búsqueda, bien el Flocker o bien la propia búsqueda de Twitter, luego ya veremos también el tema de las listas, aparecerá. Creo que es interesante porque nos hacen prácticamente gran parte del filtrado. Obviamente, luego para buscar en la información y en esas fuentes referentes, aunque sean redes sociales también, cuanto más atinemos en los conceptos que queremos trabajar, pues mejor, ¿vale? Y tendremos que hacer esa labor de atinar en los conceptos. Pero quizá empieza a tirar todo más a eso, a tener un panel de control importante de gente relevante que sabe de los temas que intentar convertirnos nosotros casi de un día para otro en esa fuente relevante, en ese agente relevante que va a informar a Tokiski, ¿no? ¡Venga! ¡Venga!